Ayer le presentábamos la historia del jovencito Gael, este pequeño de 15 años que tiene un tumor cerebral y que necesitaba ayuda, que su mamá había estado tocando puertas durante todo un año sin recibir algo para su pequeño hijo. Bueno, pues aquí tenemos el apoyo que gracias a usted que se comunicó a Telezócalo Nocturno, pues le entregaron. Al dar a conocer la historia de Gael, un joven de apenas 15 años que fue diagnosticado con un tumor en el cerebro y que luego de una operación lo dejó inmóvil de la mitad de su cuerpo, este viernes algunas familias decidieron apoyar su caso. Isabel, madre de Gael, comentó que desde muy temprano recibió llamadas de las personas, quienes ya sea con 200 o 300 pesos han querido aportar para las medicinas del joven, quien además padece de diabetes insípida. Estoy muy agradecida, no esperábamos esta respuesta tan rápido, comentó Isabel, al ver la cantidad de donaciones que llegaron a su casa, acompañadas de un donativo económico que ayudaría a pagar la renta del pequeño cuarto que habitan. De esta forma estaba segura que al menos un mes más sus hijos tendrían un techo donde dormir. Mientras Gael se encontraba aún descansando en su cama, solo unas cuantas palabras pudo pronunciar, pues aún estaba sorprendido por el apoyo de las personas que a pesar de no conocerlo, no dudaron en apoyar su difícil situación. Si desea seguir ayudando puede comunicarse al teléfono 844-501-2813 con Isabel González. Con imágenes de Miguel Muñoz, informó para Telezócalo, Monserrat Rodarte.